Bueno, estamos con Pablo Muñoz, conocedor de los medios. Hoy hemos vivido, desde el punto de vista de los medios de comunicación, yo creo que un momento muy especial con la elección de la presidenta, con este nuevo cambio. ¿Cómo se ve desde el mundo de la prensa, de la comunicación? Bueno, nosotros como grupo mediático, creo que tenemos una cierta parte en lo que ha ocurrido en Navarra. Ahora, nosotros lo vemos con muchísima ilusión, con mucha esperanza, ha costado nuestra absoluta fe en que el cambio venía ha sido fundamental y para un medio de comunicación el haber acertado en la apuesta siempre es una tranquilidad. Entiendo que para otros medios de comunicación tendrán una visión posiblemente menos entusiasta, más crítica, menos responsable, porque evidentemente yo sí me siento responsable de parte de lo que ha ocurrido. Otros medios ya desde la distancia, pues yo creo que no pueden evitar ver esto como un momento histórico. Esto es historia y creo que Navarra se merecía esto. Bueno, los medios de comunicación trabajan también para que efectivamente haya cambios y contar la parte de la política y bueno, pues en el futuro habrá que continuar trabajando en esta línea. Hombre, indudablemente, en fin, los medios de comunicación tienen que saberse reposicionar en cada momento. Navarra empieza una etapa nueva y habrá que estar no solamente empujando, sino vigilantes. Que esto vaya bien, que, en fin, como medios de comunicación cooperemos y ayudemos al bien de Navarra, que creo que en este momento es el que la mayoría quiere, que es el cambio. ¡Venga, perfecto!